Te lo he dicho que me perdones Si, entiéndeme por favor Entiéndeme cariño que estoy sufriendo por ti Ok, mi amor, te llamo más tarde Chao Algo me dice que no volverás Ayer lo he visto en tus ojos, mi amor Pero te juro que nadie ocupará Ese lugar que tú dejas, amor Cuántas noches en vela tú y yo Contemplando problemas de amor Si pudiera regresar el tiempo Te pediría perdón, perdón Perdonar es más bello que un beso, mi amor Perdonar es vivir y sufrir Perdonar es volver a la vida otra vez Perdóname No te agites corazón Cuántas noches en vela tú y yo Contemplando problemas de nuestro amor Solo sé que te quiero más y más A pesar del fracaso más y más A pesar del fracaso más y más Te amo Perdóname Si yo te quiero más y más Y yo, yo sé Perdonar es más bello que un beso, mi amor Perdonar es divino, sublime, si quieres Perdonar es más bello que un beso, mi amor Perdonar es divino, sublime, si quieres Perdonar es volver a la vida otra vez Perdonar es volver a la vida otra vez Contemplando problemas de nuestro amor Solo sé que te quiero más y más A pesar del fracaso más y más A pesar del fracaso más y más Te amo Perdóname Si yo te quiero Yo lo sé Si yo te quiero Yo lo sé 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 Gracias.